En Mujeres en TBC, los famosos son tema a tratar. Saluditos a todos los que nos acompañan, amigos de T-Pati-Tlan Jalisco a través del Canal 21. Muy buenos días, Mr. Frank. ¿Cómo está la cosa? A ver, cuéntanos. Así es, Rosy. Hoy ya estamos aquí con Juan Carlos Frank. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Y sobre todo agradecido de tantas llamadas que hemos recibido. Mil gracias. De veras que voy a tener el tiempo necesario para contestarlas todas. Un saludo a Guadalajara también, que nos ven muchísimo. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Oye, pues este tema es muy divertido porque nuestras amigas se van a poder identificar cuando quieran tener como un look que se parezca a las celebridades en el mundo mundial de Hollywood. Entonces, de esta manera he seleccionado a 10 de las celebridades más importantes que han caminado por las red cassettes, pero lo importante es que nosotros analicemos el color del cabello, el tipo de maquillaje, cómo se peinaron en esta ocasión, para que si tú tienes un evento, boda, bar misba, una noche de gala, pues puedas utilizar estas sugerencias. Los estilos. Vamos a empezar. Vamos a identificarnos. ¿A quién tenemos aquí? Eva Longoria. Eva Longoria. Como verán, la podemos recordar en Desperate Housewives, ¿verdad? En esta serie maravillosa. Y me gusta mucho este recogido en Grace Kelly, que ya retoma y de alguna manera lo hace mucho muy glamuroso con este volumen en la parte de atrás. Pero algo muy interesante y que lo vamos a ver repetir es el recogido de un lado. Eso enmarca muchísimo el rostro. Fíjense muy bien. Y esta mujer divina, bueno. Angelina Jolie, qué taza, hermosa. Pues no le vi gran chiste al peinado, pero es hermosa. Fíjate que es interesante que nos está diciendo con este look, yo no necesito arreglarme mucho el cabello. Soy Angelina Jolie, esposa de Brad Pitt, ¿verdad? Para acabar. Pero vaya. Pero además, está poniendo como la atención en los ojos, ¿no? Como que eso sí los trae como muy marcaditos y eso es lo que llama de su look, ¿no? Y los labios que son muy grandes ella no los enfatiza tanto, ¿vieron? Bueno, Anne Haraway, una de mis consentidas, la recordamos en Devil Wears Prada, en el diablo de Prada. Y obviamente en Alicia en el País de las Maravillas, que amo esa película, ¿no? De Tim Burton. Vean qué interesante. El cabello también nos trata de decir, no me arreglé mucho para los golden gloves. No estoy tan preocupada por mi look, pero sí hay un trabajo de coloración muy interesante en el cabello chocolate y los visos mucho más castaños. Su maquillaje lo combinó un poco con el vestido, ¿viste? Eso es interesante. Es increíble. Jane Fonda, bueno, para mí es uno de los íconos más importantes. Me acuerdo mucho de una película que se llama 9 to 5, que sale muy parecido con este look. Y yo para las señoras de 50, 60, hasta 70, les podría sugerir este corte de cabello. No se ve absolutamente de chicuela, no trata de no ver su edad de alguna manera. También el trabajo de coloración es interesante y el maquillaje trató de que no fuera muy evidente, ¿no? Claro. Yo creo que cargaba. Bueno, yo te estaba diciendo que si yo fuera hombre, qué barba era esa mujer. O sea, me encanta. Bueno, me encanta, la verdad, es una mujer guapísima. Es guapísima. Vean cómo hay un trabajo interesante en retro, en los ondulados. Como 50, ¿no? Exactamente. Lo que habías visto. Pero también desprolijo, no hay tanto pulimiento de alguna manera, es como muy natural. Y ella enfatiza mucho los ojos en negro arriba, negro abajo en delineador, para que los ojos celeste se enciendan. ¡Guau! Y mira, hermoso. Otra violeta. Otra violeta. Mira a Jojo Beach, qué bueno. Exacto. En el quinto elemento la recordamos en Resident Evil, que son porquerías de película. Pero bueno, de alguna manera se ve muy bien. Vean qué interesante también un trabajo muy lindo en ondulados. Y este cabello que se ve como salido, le da mucha naturalidad también. Pero hay algo muy interesante, los labios rosa. Ese es el punto focal de su maquillaje. Claro. ¿No? Pero la base de maquillaje, quiero que la vean, es muy natural, eso es lo importante. Claro, no se ve una máscara así que traen hermosa. Pues definitivamente la reina de Hollywood ahorita, ganadora del Oscar, del cisne negro. Y la recordamos también en películas de Star Wars, como la princesa Milda, ¿la recuerdan? Claro. Pero bueno, esta mujer verdaderamente es espectacular. Vean el punto focal también, que son los labios en un tono fresha. Hay un trabajo de rubor interesante en donde se ve lo sano el rostro. Muy bonito. Y se parece mucho el cabello de Eva Longoria, ¿no? El ladito, el ladito, el ladito. Mira. Que rey liadorada, tiene una voz maravillosa, me la sacaron de American Idol, nunca quedó, pero sí quedó en Glee, y es una de las protagonistas. Vean qué interesante, su rostro es obviamente redondo y tiene algo muy interesante, la presencia del fleco. El fleco. Y el cabello de lado en marca para que se haga mucho menos redondito el rostro. Pero es importante mencionar los ojos como hay un match o una continuidad con el vestido. Claro. Ella sí decidió que las sombras deberían de matchar con ella, ¿no? Sí. Y Claire Danse, Claire Danse es una figura muy importante en la película de las horas, pero vean, esta es otra de las tendencias. El fleco de lado. Con un fleco de lado te da un aspecto más romántico, no te preocupa tu look, pero se ve glamuroso al final de cuentas, ¿no? Te ves arreglada, no te ves desarreglada. Exactamente, pero no es este pulimiento de spray, no es este encartonamiento, y yo creo que, bueno, es una opción. Bueno, Sofía, pero ¿qué es lo que le puede hacer? ¿Puede ser el punto focal en esta foto? Muchachos. Ella, ¿sabes qué? Sofía Vergara, que sale en la serie Mother Girl, es la figura ahorita Ba-Ba-Boom, como dicen en Estados Unidos, lo más sexy y sensual que hay. Y me encanta este look también, porque es una mezcla entre el alaseado, el asio, arriba y el ondulado ahora. Un poco lo que traemos, ¿no? Exacto. Y es que además, el latino es como lo de hoy, ¿no? O sea, el tipo, el look así latino, los colores un poco más oscuros, no tanto los rubios. No. Como que ya las güeras quedaron por allá, sin ofender a nadie, por supuesto. Yo estoy rubio. No, pero... Es de moda la latina. La latina es tan de moda, yo también lo de latino, ¿eh? Muy bonito. Pues ya vimos que predomina mucho el ladito. Sí. Me llamó mucho la atención que mucho los del ladito, el agarradito y el pepecito. Exacto. El ladito y los ojos, ¿no? O sea, la cuestión de tratar de resaltarte no tanto ya el maquillaje ni nada, sino la tensión como en los ojos. En los ojos y lo que mencionábamos con las pestañas postizas. Vieron que hay una gran presencia de máscara de pestañas, hay trucos interesantes ahí que no es evidente, que no se va a ver las pestañas, pero el punto es el ojo que sea mucho muy evidente. Pero se dan cuenta, las bases de maquillaje son, como lo decimos los maquillistas, flawless. No se ve, se ve lo sano el rostro. Eso es lo que viene 2011. Bueno, pues muchísimas gracias, ya estuvo el recorte de las celebridades, nos vamos rapidísimo con más horóscopos, prepárense, tiene su signo. Gracias.